Las sesiones de zona 3 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 o Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1-346-1845 9-1-346-1925 Sonia Briss, directamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mónica Osmo. Tecno interferencia. Tecno interferencia. Pues una interferencia perfecta porque es una sesión. Tecno. De esas mezcladoras punteras que tiene este país. Espero que hayáis tomado nota de que sí, nada cae en saco roto. Queríais a Mónica Osmo. Ha tardado. Pero esta ha sido una sesión genial que está dando a su fin. Pero en fin, sabéis cómo pedir esta interferencia. Mónica Osmo se ha hecho dueña de la zona centro, junto con otras poquitas punteras disyokers, mezcladoras geniales que tenemos. Mónica Osmo. Tecno. Madrid. Ciudad de Aza y Berlusa. Un trabajo personal Sonia Brice Radio Nacional de España Disjokeys 3